Ernesto Cepeda, buenas tardes Ernesto, gracias por aceptar este enlace con la mesa caliente. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Ernesto, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó ayer? ¿Decidió ciertamente la justicia mexicana que tú tenías la razón en este caso? Porque ayer la noticia circuló por todos los medios de prensa. ¿Qué pasó? Bueno, yo a ella la tengo demandada por la vía penal en Cancún y por la vía civil en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, un juez ya en segunda instancia me ha dado el veredicto y ellos tienen que pagar. Pero cuéntanos qué significa para ti que, bueno, después de cuatro años que hayan llegado a una decisión que finalmente fue favorable para ti. Bueno, estoy contento. Sin embargo, todavía no puedo echar las campanas al vuelo porque faltan resolver esos amparos y después que el juez les ordene pagar. Pero ya se ve la luz al final del túnel. Han sido cuatro años complicados, difíciles, en los cuales tuve que cambiar, reinventarme y hacer varias cosas para poder subsistir, sobre todo mi familia. Pero en general yo creo que ya va muy bien. Eso te iba a preguntar que si de alguna forma tú has cambiado tu carrera, o sea, de ser paparazzi. Sabemos que hay muchas personas paparazzi que tienen este tipo de situaciones, tal vez se meten en situaciones muy cerca del artista o de la persona que están fotografiando. ¿Cómo has tenido que cambiar todo en tu vida y en tu carrera? Bueno, es muy diferente ser paparazzi en México que en Estados Unidos. En Estados Unidos ellos, los colegas, sí se acercan e incluso están hablando con las celebridades. Y yo trabajo de una manera totalmente distinta. Yo lo más cerca que estaré de ellos es a 20 metros. En esa ocasión yo no me protegí bien, no estaba lo suficientemente escondido. Y bueno, pues ella y él actuaron de una manera muy violenta. Entonces, ahora cuido más. ¿Sigues trabajando en lo mismo? En alguna ocasión es solamente con celebridades internacionales. Ernesto, gracias por estar con nosotros aquí en La Mesa Caliente. Y esperamos que todo se resuelva de la mejor manera para ambos. Y ojalá nunca más vuelvas a vivir una situación así. Un abrazo a ti hasta la Ciudad de México. Muchas gracias. Gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.